... Bien, buenos días a todos. Va a dar comienzo la mesa redonda titulada Espacios y Horizontes de la Información y Documentación. Lo que queremos ver aquí es un poco pulsar con los profesionales que llevan algunos años trabajando en distintos campos de la información y documentación, incluso como usuarios están trabajando en este caso como artistas y necesitan la información y documentación, cómo ha ido evolucionando y cambiando todo lo referente al desarrollo de estos trabajos y, sobre todo, que nos ayuden a vislumbrar hacia dónde vamos, por dónde parece que se está abriendo este nuevo campo que ha cambiado mucho en 20 años y que, desde luego, está claro que va a cambiar mucho más en el futuro. Para esto, contamos con la participación de distintos profesionales que se acercan con nosotros a compartir sus logros, las dificultades y la visión que tienen sobre la actualidad y el futuro de las profesiones y que se encuentran estrechamente ligadas al mundo de la información y la documentación. Agradecemos que estén hoy aquí, celebrando los 20 años de implantación de los estudios en la Universidad de Zaragoza, que hayan accedido a exponer sus ideas fruto de la experiencia a lo largo de los años de trabajo y les pedimos que se ajusten a un tiempo previamente establecido para poder dar luego lugar al posible debate e intercambio de opiniones entre todos los asistentes y participantes. Para comenzar, voy a dar la palabra a Pascual Blanco Piquero, que es el pintor y grabador zaragozano, que ha estudiado Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, que es catedrático de dibujo, ha sido profesor de grabado en la Escuela de Artes de Zaragoza durante 40 años, se jubiló el curso pasado, fue director de esta escuela el año 2006, o hasta el curso, perdón, 2006, ha realizado diversas exposiciones nacionales e internacionales a lo largo de sus años de profesión y es académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en la especialidad de grabado y ha recibido diversos premios. A él le hemos pedido que nos hable sobre el uso que hace un artista de la información y la documentación, qué espacio tiene en el desarrollo creativo y en el desarrollo de difusión de la creación, la información y la documentación, qué problemas le plantean, qué futuro le ve a todo esto. Tienes la palabra. Buenos días. Como en cualquier otra actividad de la vida, hoy no se concibe un hecho creativo con pretensiones actuales, de actualidad sin tener toda la información disponible. Años A, cuando te querías enterar de por dónde iban las direcciones artísticas, te tenías que movilizar a las bienales, a los acontecimientos internacionales y allí, bueno, pues te documentabas o te informabas o te contaminabas de las direcciones que debías de orientarte si querías estar con un sentido de actualidad en tu trabajo. Hoy, todo es distinto, incluso el propio trabajo es distinto. Están los medios de comunicación, están los sistemas de comunicación a través de los ordenadores, donde cualquier muchacho con una mínima cuota que se abone a Internet puede introducirse en cualquier museo y en cualquier acontecimiento artístico, por muy relevante que éste sea. Con lo cual, la información la tiene absolutamente actualizada y la visión, si no sustituible, porque eso no es posible, al menos en el punto de la pintura y de la escultura, es imposible sustituir la comunicación del receptor a la obra de arte, no es posible ser sustituida por los medios de comunicación, sí que le orienta muy mucho para saber a dónde se tiene que dirigir, si desea tener una comunicación más directa con la obra original. Con lo cual, es importantísimo para estar actualizado en los acontecimientos y en las corrientes creativas y es imprescindible el sistema, ya para un asunto personal de ordenación de tu propio trabajo, es absolutamente imprescindible el tener un buen archivo y una buena documentación y una buena ordenación de aquello que vas haciendo. Salvo raras excepciones, los compañeros de trabajo nunca guardábamos, nuestra ordenación en el trabajo no existía, hacías una obra realmente apenas si la firmabas, o si la firmabas apenas la databas y si la databas no hacías ningún archivo personal, no tenías ni una foto, ni una referencia, ni nada que documentase el hecho. Te dedicabas a trabajar, buscabas con ansias el hecho creativo, pero no ordenabas ese proceso de labor que tú ibas realizando. Entonces difícilmente puedes a lo largo de la vida encontrar un buen comisario, un buen historiador, una persona que te ordene y te haga una exposición retrospectiva o cualquier trabajo serio si tú no le guardas documentación, con lo cual es tremendamente necesario y ahora ya casi todo el mundo lo va canalizando y lo va ordenando en sus propios archivos, tienen sus ordenadores y tienen sus programas y se va generalizando de esta manera una documentación de todo el proceso creativo del individuo. No lo sé si ya me he perdido o no. ¿Qué tipo de información se usa? Pues bueno, normalmente el creativo lo que usaba antes era aquel que era ordenado, la fotografía y la ficha personal. Hoy se pasa ya al archivo de ordenador donde te abres un programa, metes tu foto y metes tus datos y documentas la obra. Yo no encuentro como creativo, yo creo que ya he expuesto el hecho suficiente, ¿no? Como para enterarte de los acontecimientos que te interesan y que debes de asistir presencialmente, de que tienes que orientarte, ordenarte el trabajo y documentarlo, porque si no después es imposible que nadie sea a cargo de tu proceso en la obra creativa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora también a otro miembro de la mesa que está aquí presente, es don Juan Carlos Barón Azpiroz. Tuvimos el gusto de compartir con él algunas clases de documentación, aunque no conseguimos convencerle. Él seguía empeñado en la archivística, sobre todo, y en la biblioteconomía, en segundo lugar. Pero bueno, al menos creo que surgió una bella amistad de esas clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Juan Carlos Barón es deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Huesca, canónico archivero y bibliotecario de la Catedral de Huesca, razón por la cual le pedimos que estuviera aquí. Es canciller secretario general del Obispado de Huesca y es delegado episcopal para las causas de los santos. En realidad, su papel como conservador, difusor, gestor de todos esos documentos históricos que conservan el archivo de la Catedral de Huesca y en la biblioteca, y todo lo que supone la planificación y gestión de esos fondos históricos, es lo que nos ha animado a invitarle a participar en esta mesa. Lo que queremos es, por tanto, que nos abre por un lado de los problemas que se plantean en la planificación y gestión de ese tipo de fondos y, por otro lado, como delegado episcopal para a causa de los santos, cómo desarrolla ese trabajo de investigación, de información y documentación para poder documentar efectivamente la causa de los santos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, en primer lugar, por invitarme. Y aprovecho la ocasión para dar las gracias muy de verdad a todo el grupo de documentación de la Universidad de Zaragoza. Yo estuve estudiando un tiempo razones de salud, hicieron que lo tuviese que dejar, pero en aquellos momentos sí que todo el profesorado y el alumnado pues fue especialmente amable conmigo y, bueno, aprovecho la ocasión para dar las gracias. Yo estoy habituado a la solemnidad de la liturgia, estas solemnidades son distintas, pero, bueno, también unas y otras comunican y posiblemente una celebración litúrgica comunica pues sentimientos que es lo más difícil de comunicar y muchas veces imposible de expresar porque entras en el lenguaje y en el terreno de lo inefable. Yo fui nombrado canónigo a dedo, antes se nombraban por unas oposiciones durísimas que competían, competían en todas las diócesis de España y fue nombrado canónigo a dedo porque pues ya no había lugar a oposiciones, cada día estábamos pocos y menos. Y entonces, dentro del cabildo se distribuyen los distintos cargos. A uno le toca el ser archivero, a otro le toca, indudablemente, al que no sabe tocar un órgano pues no puede ser maestro de capilla. Yo tenía algunas ideas, había leído algo, pero vi la necesidad de acudir a la universidad para que, bueno, pues por lo menos saber cómo funcionaban las cosas de otra manera al último cuadro de clasificación que había habido en el archivo y que era del siglo XVII que había hecho el archivero de la Academia. Hubo otro archivero después que fue un gran investigador, don Antonio Durán, pero problemas económicos hicieron que tuviese que sacar todos los legajos y todos los archivos y todos los documentos de los armarios. Había carcoma en los armarios y don Antonio Durán tenía miedo a que sacar coma pues pasase a la documentación. Eso hizo que todo el cuadro de clasificación del siglo XVII se dispersase. De tal manera que ahora cuando alguien pide un documento pues muchas veces hay que ir carpeta por carpeta, carpeta por carpeta y agradezco, sí, las pocas pero buenas clases que tuve de paleografía. A veces es endiablado. El espacio del archivo es un espacio muy pequeño, es una sala del siglo XV, XIV, donde en el siglo XVII habilitaron distintos armarios para guardar lo que entonces se decía legajos. Eso sigue tal cual, solamente hay ahora un planero para poner los distintos planos de las bulas, pero nada más, no ha habido ninguna innovación. Todavía siguen los tinteros del siglo XV con la letra, con la quinta seca. El deán que había entonces en la catedral me dijo arriba hay un cuarto donde hay libros. Dije, pues déjeme la llave. No, no la llevo encima, mañana te la daré. Así pasó un año. Al final un día ya por el artículo 33 forcé la puerta y entré. Era desesperante. Había una biblioteca pero estaba toda prácticamente en el suelo. Había enanidado bichos, se había caído un madero, había caído agua, no sabía muy bien por dónde salir o por dónde comenzar. Había mantenido una cierta relación con Esperanza Velasco y la llamé y oye, ven a ver esto, a ver qué te parece y a ver qué me dices. Y cuando lo vio me dijo tienes que quitar el polvo. Quitamos el polvo y bueno, pues fuimos y fuimos poniendo en los estantes los libros, primero los sacamos todos al centro, ahí les quitamos el polvo y José Francisco Egea y Esperanza Velasco pues fueron catalogando. Resultó una biblioteca increíble e impresionante. Es una biblioteca que tiene pues muchos libros de Cozzi, del impresor Cozzi. otros libros son de Bermud, otros libros son de la Plantiniana, otros son los de Ibarra, que es como se había formado esa biblioteca. Esa biblioteca se formó por un donativo que en su día hizo el doctoral Riglos, un vez cambió la liturgia pues todos los misales los arrinconaron ahí. dentro de esos misales pues estaban los dos obispos renacentistas increíbles como fueron don Pedro de Agustín o el obispo Frago. Y ahí también pues estaban todos los breviarios cuando se cambian de breviarios y los oficios que se habían ido escribiendo para los libros de coro. Como desapareció el coro de la catedral pues todos los libros subieron ahí ya no se usaban no solo durmieron el sueño de los justos sino que pues sufrieron las consecuencias de la incuria. ¿Por qué había sucedido todo esto? Pues esto había sucedido porque el cabildo de una catedral pequeña como es la de Huesca en una ciudad de provincias como es Huesca pues era un cabildo que terminó adocenándose es decir ganamos la canongía tengo un piso seguro en Huesca y a las cinco de la tarde puedo tomar chocolate con picatostes con las familias bien del coso. Ya no había más expectativa y eso pues ha seguido así hasta hace poco tiempo en la medida en que se han ido muriendo los canónigos y era necesario reemplazar un poco la vida de esa catedral ¿Qué hacemos ahora? Pues hay algunos investigadores sobre todo medievalistas que consultan el archivo el archivo ya les digo es uno de los archivos más importantes que hay en Aragón posiblemente sea el segundo o el tercero más importante es un archivo que está por catalogar que está por clasificar y que poco a poco en la medida en que me piden un documento me piden otro pues voy anotando voy poniendo y voy creando una base de datos tiene pues varios incunables tiene pues muchas cosas interesantísimas como pueden ser una burla del obispo don Juan de Aragón para de indulgencias para terminar la catedral de Huesca mandó hacer cinco mil ejemplares y de esos cinco mil ejemplares el pobre hombre vendió muy pocos quedan cuatro mil pero esos cuatro mil son cuatro mil incunables porque están hechos en mil cuatrocientos y pico y suponen pues una de las joyas como curiosidad decir que hace unos años Sotevich sacó uno de estos de de estas burlas a subasta la sacó por un millón de pesetas quiso cerciorarse incluso la prensa local tomó parte en este asunto y llamaron al archivo y preguntaron oiga esta burla es única digo pues no mire usted aquí hay unas cuatro mil de estas burlas el pobre hombre que había sacado la burla subasta la tuvo que guardar todo esto que estoy diciendo así de una manera muy desilvanada quisiera de alguna manera llamar la atención si se puede a todas aquellas personas de documentación alumnos porque la iglesia está llevando un proceso un proceso que no se sabe cual va a ser pero es un proceso y un proceso que va a necesitar y que cada día se va a necesitar más documentalistas para poner y sacar toda esa documentación que muchas veces de una manera uraña se guarda y se guarda de una manera uraña porque no está en condiciones ya les he comentado la anécdota que a mi me costó dos años conseguir no conseguir abrir la puerta y se guarda de una manera pues porque no hay un personal joven ni hay posibilidades económicas de mantener la situación en condiciones y entonces para que no nos digan para que no hablen de nosotros lo vamos a encerrar lo vamos a guardar y bueno el que venga detrás que arree pero claro vivimos en un mundo donde cada día busca gente información más rara y más extraña hace poco vino un señor preguntándome sobre un obispo afrancesado que había puesto el general no recuerdo el nombre perdónenme había puesto de obispo en Huesca el cabildo de Huesca entonces tenía potestad lo rechazó y no lo admitió pero no se sabía absolutamente nada de él pues bueno en esa biblioteca que les nombro donde estaba revuelto churros y merinos todo había un legajo escondido donde estaba toda la correspondencia todos los discursos de este obispo que si bien era francesado era un hombre de una cultura increíble y con unas ideas pues diríamos excesivamente modernas para su tiempo y para su momento y lo mismo pasó en una caja que abrimos abrió Esperanza una caja de metal donde aparecieron todas las acciones que tenía el cabildo en una sociedad zaragozana había cientos de acciones y además eran cada una de ellas una maravilla estaba diciendo pues que conocer un poco el lenguaje conocer un poco cómo funcionan los curas así para entendernos pues yo creo que es cada día un poco más necesario porque se guarda una cantidad de información increíble nosotros tuvimos un obispo diríamos hoy franquista que apoyó la guerra del 36 cuya documentación estaba completamente rasgada ha sido un trabajo de chinos el intentar unir las cartas las copias de las cartas que enviaba a Franco las que recibía de Franco esas estaban bien que se pretendió en algún momento pues eliminar una parte de la historia o hacer como si no hubiese pasado miren para lo bueno y para lo malo estamos o sea porque la información es la información y la documentación es la documentación pero dice también el evangelio que nada hay escondido que no salga la luz y eso es una señal clara de que también nosotros tendremos y tenemos y en la medida en que se puede se hace también quería agradecer a la directora del departamento a Esperanza Velasco con la cual pues ya me une una larga y entrañable amistad era pues más o menos por los años ya una veintena así del año 86 cuando yo pues recién recién armado por decirlo así caballero de esta especial caballería que somos los archiveros y dentro de los archiveros los archiveros que trabajamos en centros históricos pues conocí a Esperanza en un curso que dábamos en Madrid que nos impuso vía militar y Vicenta Cortés quien la conoce que sabrá es muy difícil negarse al ímpetu y a las propuestas por decirlo así de doña Vicenta Cortés Alonso que todavía sigue en plena actividad allí sin ir más lejos me estuvo visitando siempre con ideas con proyectos además ella dice claramente que ella ya no lee ya no trabaja que ahora somos los jóvenes yo ya menos jóvenes no los que tenemos que realmente trabajar y nos da muchas ideas bueno pues fue en ese curso donde ya a Esperanza la conocí ya hace una veintena de años esos cursos que tenían ese encanto en un caserón que dábamos medio abandonado en el barrio de las letras de Madrid de la calle Huertas que nos había dejado vía gestiones de Vicenta Cortés por la fundación Maffre Maffre Tavera bueno bien se me pide que me hable de mi ya pues no corta experiencia en el mundo de los archivos ya siempre siempre vinculado a centros llamémoslo hoy día de carácter histórico hoy día dentro de la profesión archivística pues se está produciendo pues una especie digamos de dicotomía de dicotomía entre lo que son archivos históricos archivos llamémoslo no históricos el resto ¿no? que da lugar a una diferente formación entendimiento de la profesión esto realmente tiene unas bases reales no las tiene bases reales bueno pues desde el punto de vista que yo llevo ya pues desde el año 88 en el archivo histórico mi primer destino fue archivo general de la administración donde he desempeñado pues puesto llamémoslo de carácter técnico llevé como jefe de la sección de reprografía atención de investigadores organización de exposiciones y luego durante una larga temporada fui jefe de la sección de restauración he sido yo creo que el único jefe la única jefatura que ha existido de restauración un archivo español luego desaparecida absorbida por unos departamentos de conservación restauración donde realmente la restauración queda un poco diluida eso me ha dado una visión bastante más amplia que ahora agradezco sobre todo el proceso documental que se desarrolla en un archivo por extensión ya sin calificarlo de histórico o administrativo pero yo por mi formación siempre me ha gustado soy licenciado en historia con especialidad en historia medieval y claro se pueden imaginar que yo siempre la sección que más me ha gustado ha sido la sección de clero secular irregular no donde un medievalista pues está como pez en el agua entonces bueno yo tengo formación histórica tengo formación archivística claro adquirida pues digamos en el desempeño de la función porque es la única forma actualmente en España el archivero se hace después de sufrir una rigurosa posición en el desempeño de su trabajo bien hoy día como digo ya desde los años ya por la veintena como se está cumpliendo aquí en este en este en este acontecimiento fue en el año creo 1988 donde un creo que era archivero canadiense Ag Taylor publicó un artículo una revista creo que archivaria sobre el cambio de paradigma archivístico esto que suponía este cambio de paradigma bueno ante todo se estaba digamos en lo que entonces era la aparición la entrada de las nuevas tecnologías hoy ya no son nuevas hoy ya están plenamente implantadas y son lo que son las tecnologías de la información y de comunicación las famosas TIC para los amigos bien entonces lo que suponía ese cambio de paradigma o ese como dicen otros historiadores esas nuevas formulaciones a viejos principios me parece que la frase está tomada de Luciana Durantino era por esa llegada de los documentos que es la materia prima de los archivos pero en otros soportes hasta entonces desconocidos podemos denominar no tradicionales como son los documentos electrónicos para los cuales por ejemplo estoy completamente de acuerdo que la profesión se tiene que replantear si no quizás demasiado como a veces radicalmente las bases mismas de la identidad de la profesión y de su tratamiento archivístico pero si desde luego el nuevo concepto de la mentalidad sobre todo pasar de un documento que tradicionalmente ha sido tangible palpable a uno que realmente no tiene corporeidad sino que es una mezcla de bits en un disco duro de un ordenador que solamente mediante un software y un hardware llega a ser realidad visual pero es un documento que como dicen los expertos no es un documento definitivo es un documento que se está haciendo continuamente según se va consultando incluso modificando el concepto de original archivístico diplomático prácticamente desaparece bueno hasta ahí digamos que yo estoy de acuerdo pero ya en lo que a mi trabajo actual se refiere soy un acérrimo defensor del archivo y llámenlo por extensión archivero histórico las técnicas de información y documentación por supuesto que han influido en nuestro trabajo diario hoy yo pues ya soy un adicto de la maquinita y sin ella no podría no podría ir realmente digamos le hace incluso la competencia a mi familia los fines de semana estar tanto tiempo dedicado a la máquina y dedicarle a ellos menos tiempo pero realmente pero realmente sobre todo en el campo de los archivos y quizá más en la influencia de las técnicas de información y comunicación ha influido más más quizá que en nuestro propio trabajo en el acceso por parte de los investigadores eso sí que se puede calificar como una verdadera revolución a mi en mi trabajo por supuesto me facilita tener un programa informático en lo cual un trabajo que tradicionalmente se hacía con fichas a mano y a bolígrafo ahora tenemos una plantilla una plantilla que es lo que es la norma para rellenar esos mismos campos que nos plantea unas exigencias bien luego lo veremos pero como digo sobre todo la verdadera revolución es desde el punto de vista de los usuarios el poder consultar una información a distancia ya no solamente el mero contenido documental la información en sí sino lo que ahora está tan de moda y cada vez se nos exige más es la propia imagen del documento la digitalización que a su vez indirectamente estas tecnologías también han supuesto una verdadera revolución y avance en cuanto a la conservación documental frente a otros soportes clásicos como el microfin la posibilidad de transmitir a distancia con una fidelidad documentos ampliarlos mandarlos por un correo electrónico ya para publicar eso sin lugar a dudas es un avance sensacional bueno pues eso es la dinámica en la cual los archivos del estado fundamentalmente los que yo conozco los históricos estamos metidos y se nos exige cada vez se nos exige publicar más y más imágenes en la red hay una verdadera obsesión además yo creo que la verdadera única política que tiene perdón la única una de las principales políticas que tiene las subdirecciones que publiquemos el mayor número de documentos digitalizados ¿no? y esto claro puede llegar a crear una falsa ilusión ¿no? para los investigadores es que realmente todo no está en la red para desgracia nuestra y desgraciadamente va a tardar mucho tiempo en estarlo quien trabaja o ustedes como o como usuarios han visitado un archivo histórico saben la gran dificultad la lentitud del trabajo diario desde el mero hecho de leer un solo documento en letras que no son bastante extrañas analizarlo y luego pues tener una visión de conjunto un fondo para analizarlo organizarlo ¿no? y darle ya una factura que pueda ser consultado bueno pues eso realmente el peor enemigo son las prisas pero los políticos saben que claro tienen programas de cada cuatro años y ellos van en cifras que son las próximas elecciones y quieren digamos cumplir promesas o o o la política que ellos quieran llevar a cabo yo sido bueno sigo siendo víctima de una interpelación parlamentaria que se hizo hace unos años por el bloque nacionalista gallego en la cual pues se sacó una sustanciosa suma para digitalizar todos los fondos monásticos referentes a Galicia pero claro para un para un político decirle que realmente no es tan fácil como llegar y tirar la foto hablando vulgarmente pues eso no le vale pero claro que ya autoridades archivísticas como las nuestras eso no lo sepan eso es lo que ya no tiene disculpa ¿no? entonces ¿qué problema tuvo? pues que se han digitalizado cierta parte de esos fondos monásticos tal cual sin previa organización con lo cual se pueden imaginar ustedes ahora el condicionamiento que yo tengo claro porque para colgarlo en la red pues hay que asociarle a cada imagen una descripción si no es una información que no sirve absolutamente para nada ¿no? y eso nos está creando unos grandes handicaps y condicionamiento o sea digitalizar sí pero previamente organizando porque si no luego realmente digamos podemos crear una situación realmente kafkiana pero sin lugar a dudas como digo esto es lo que cada día demandan más los investigadores ¿no? dar más información en la red que la puedan consultar en su casa y ante pues las largas colas que también de espera que suelen tener los servicios de reprografía poder imprimirse la imagen como se puede hacer hoy día muchos de ustedes sabrán que en los archivos del estado tenemos un programa que se llama PARES que es portal de archivos españoles en red donde se está volcando la información tradicional que tenemos en los archivos digo tradicional son digamos la que se va haciendo directamente ya se describe directamente en PARES y también se están reconvirtiendo antiguos instrumentos de información inventarios catálogos guías adaptándolos a los puntos de la norma que es lo que sigue la filosofía en líneas generales de este programa PARES como anteriormente fue el Archidoc es el tercero porque previamente hubo uno perdón el Archidoc fue el primero ese no le conocí yo porque entonces llevaba restauración el segundo fue ahora no me acuerdo me han pillado ese fue en el que empecé yo a foguearme y realmente en el que yo ya como jefe de sección documental describo es en el programa actualmente en el PARES que también nos ha casado alguna pequeña mala broma en las transmisiones en migraciones de documentación con pérdida de información o las típicas caídas del sistema que a veces pues te paralizan prácticamente a literalmente estar de brazos cruzados pero sobre todo lo que las tecnologías de la información han impuesto y nos imponen diariamente yo creo que es un sano ejercicio de normalización al cual los archiveros no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo digamos que cantábamos un poco a nuestras anchas no frente a disciplinas hermanas como la biblioteconomía o la museología que siempre se nos ponía como ejemplo que tenían ya sus normas de catalogación desde hace mucho tiempo la archivística ha estado carente de ellas bueno ahora parece ser que ya digamos que estamos entrando por el camino de la normalización gracias a ese gran esfuerzo que el comité que se creó ad hoc de normas de descripción en el Consejo Internacional de Archivos ya a finales de los 80 bajo su patrocinio se han publicado y se siguen publicando sobre todo las normas de la descripción las normas ISAG la norma ISAR CPF y lo que viene ahora la norma ISDIA la norma ISAG etcétera pero centrándome en lo que es la norma ISAG que es la que más digamos está incidiendo en la normalización de un archivo histórico el trabajo tradicional y primario antes de describir un documento como bien saben ustedes es leerlo si no se está en conocimiento de paleografía diplomática y esas ciencias tradicionales de la historia a la cual a veces ahora tan de moda está denostarla y denigrarla o tacharnos como archiveros eruditos los que trabajamos en archivos históricos por estos nuevos recién llegados a la profesión yo a veces los comparo con los conversos que tienen que denigrar a los que hemos trabajado siempre no sé a lo mejor yo me equivoco pero creo que el trabajo concebido en un archivo histórico si no se tienen esas ciencias instrumentales no se puede dar un paso se puede ser el mayor sabio en documentación en archivística en informática lo que ustedes quieran pero si no saben leer el documento no pueden dar absolutamente un paso bien ahora la segunda parte efectivamente también hay que decir en contra de mis compañeros que lo que digo que muchas veces no han entrado por la normalización no se puede ser refractario a la norma y sal aunque no me resisto a leerles un párrafo un párrafo que ya el año pasado en unas jornadas que participé en la universidad de Granada compartiendo una mesa con el profesor Antonio Ángel Ruiz Rodríguez tan entusiasta defensor de la norma yo cito de memoria que como la memoria es muy traicionera y como muy bien dijo Alfonso X en las partidas que como la memoria de los hombres es perecedera por eso fue necesario fallar o inventar la escritura yo me voy a limitar es de una archivera archivera que yo la tengo mucho respeto como Vicente Cortés es Antonia Heredia ¿por qué? porque Antonia Heredia para mí es el paradigma otra palabrita muy de moda los nuevos archiveros el mundo de las ciencias el cambio de paradigma cuniano es que Don reúne primero la experiencia en los archivos ha trabajado durante muchísimos años en diferentes tipos de archivos y luego la claridad con la que expone sus ideas y no lo olvidemos también la gran dosis de sentido común que tiene que en esta profesión como en otras muchas también hace hace falta mucho entonces en un artículo que publicó sensacional poniendo los puntos y las pegas que podía tener la norma ISAD en una reunión que hubo de los archiveros me parece que en las jornadas creo recordar que son las de Móstoles donde se trataba monográficamente la norma ISAD decía este parracito tan elocuente que dice a estas alturas después de asistir a innumerables debates y de acercarme a las aplicaciones difundidas en variadas ediciones tengo la sensación de que la norma ISAD si no la controlamos puede convertirse en un peligroso instrumento para la desnormalización y añadía he llegado a pensar que la norma está facilitando la salida del armario utilizando una frase tan habitual en nuestro tiempo de muchos archiveros indefinidos y de muchos profesionales que van suplantando repito suplantando a los archiveros como si la norma fuera una patente de corso para utilizarla discrecional y arbitrariamente enmascarando con ella la falta de conocimientos archivísticos tanto por lo que afecta a los principios como a los conceptos más elementales yo creo que ya es bastante lapidaria esto no hace falta comentarlo aquí sale al paso efectivamente de que hoy día pues se hace prurito de estoy utilizando la norma ISAD bueno es que usted no lo tiene que decir vamos es tan evidente que es como hacer confesión de fesis cristiana si no crees en Dios pues tienes que ser no tienes que ser cristiana pues si eres archivero no puedes renegar de la norma ISAD o estos señores también que dicen es organizar el fondo siguiendo el principio de procedencia bueno faltaría más es que son como digo estas frases estas apostillas de los nuevos conversos que para meterse o para ser mejor reflexionados en esta en esta prueba pues tienen que hacer esas confesiones de fe que yo creo que sobran ahora como profesional de los archivos durante 20 años la norma ISAD ya saben que no es una panacea con 20 años que problemas nos plantea la norma ISAD la norma ISAD nos da unas pautas pero la norma necesita otra norma que la interprete y aquí es donde está nuestro caballo de batalla que yo tengo planteado actualmente a la hora de rellenar los campos de la norma ISAD nos surgen múltiples problemas que todavía no nos lo han solucionado esa neda que hay una versión provisional que circula ahí medio piratilla porque en la página de los archivos estatales que yo sepa no se encuentra está por ahí esa versión provisional que se hizo de esos grupos de trabajo con las comunidades autónomas pues en la página de los archiveros de la función pública a mí la primera vez me la pasó esperanza porque solamente se difundía entre personas de círculos cerrados que habían tenido participación en esas reuniones bueno pues la neda tampoco viene a solucionar qué problemas por ejemplo para ir a una casuística ya muy específica aunque luego ustedes puedan plantear pues por ejemplo hemos tenido reuniones profesionales antes del verano con la jefa del departamento de coordinación y normalización Mare Jesús Alvarez Coca un tema tan baladí desde mi punto de vista que tengamos que perder el tiempo señores es cuando un documento se nos presenta en una copia o un traslado qué fecha debe regir a la hora de meter ese documento si la fecha del traslado o la fecha de la copia a mí claro de formación digamos en las ciencias y leyes de la historia como medievalista casi me da vergüenza plantearlo si hay aquí algún diplomatista o algún paleógrafo pues claro podría decir también lo mismo como a estas alturas una cosa tan perfectamente ya establecida todavía nos podemos plantear esos temas a la altura de hoy bueno pues para mi sorpresa fue que digamos lo normal yo creo que ya no quiero decirlo sensato lo normal lo que también defiende Antonia Heredia y yo también y otros compañeros es que lo normal es poner la fecha por el documento la fecha que tiene independientemente de la copia años que se haya hecho aunque esa información no se pierde porque claro encabezar un documento por la fecha del traslado pues realmente es desnaturalizar un poco la situación no sé a lo mejor hay gente que yo tuve una discusión con un buen amigo archivero que me defendía a lo contrario porque ellos van al hecho tan prosaico desde mi punto de vista y dicen pero bueno tú lo que estás tocando lo que estás palpando que es el documento del siglo XV o del XVII digo hombre ya vamos a entrar ya en esas vulgaridades digo pues ya podríamos ya replantearnos muchas cosas realmente tú estás tocando un documento del siglo XVII pero que estás dando testimonio de un hecho acontecido dos siglos después pues claro entonces claro se puede dar la paradoja que si tú vas buscando documentos de Alfonso X sabio tengamos por el caso y ese documento lo metes en la copia del siglo XVIII como la fecha digamos real no la puedas recuperar por otro campo y tú buscas documento de Alfonso X nunca lo recuperarías en una búsqueda documental porque evidentemente en el siglo XVII no te va a salir Alfonso X el sabio un ejemplo quizá pues demasiado vulgar otro campo de la otro elemento de la norma que nos está dando muchos problemitas y que realmente yo perdónenme pero lo considero que realmente es un tema baladí es el campo de unidad documental simple unidad documental compuesta bueno fíjense es un tema que como muy bien dice Antonio Heredia es bastante un poco ajeno a la tradición archivística española en archivos españoles siempre se ha hablado de pieza documental unidad documental pero sin adjetivos ¿no? entonces claro se suele asociar unidad documental simple cuando tenemos un solo papelito y unidad documental compuesta cuando ya tenemos varios ejemplo típico el expediente pero claro ¿qué pasa? cuando tenemos documentos en los cuales en un solo soporte tenemos dos documentos copiados desde ese punto de vista como es uno sería simple pero claro si seguimos efectivamente como muy sincratamente dice Antonio Heredia a cada actio le corresponde una conscrita y por tanto hay dos documentos claro entonces ¿qué problema tenemos? pues tenemos un problema técnico que el programa no nos permite meter dos documentos con la misma asignatura fíjense lo que ya podríamos solucionar archivísticamente de alguna forma técnicamente las tecnologías nuevas no nos alucinan bueno ya veo que me cortan ¿no? sería mucho para debatir y bueno solamente permítanme permítanme Isabel una última punta como archivero mi experiencia me dice también que otro tema que está hoy día muy en boga es los famosos cuadros de clasificación o sea no hay archivo que se precie que no tenga un magnífico y rimbombante cuadro de clasificación los que no lo tienen ya nos pueden tachar como a nosotros nos tachaban de historicistas por ese cuadro que teníamos en secciones que respondía más a criterios historiográficos que a archivísticos no pero la experiencia te dice claro tal como te bombardean a pregunta a los historiadores yo llego a comprender ojo a comprender no a digamos a estar de acuerdo con las materias pero realmente es la forma más fácil de acceso que se presenta que se plantea una persona a un archivo por ejemplo una vez que estaba yo en sala y me viene una señora y me pregunta ¿qué documentos hay en el archivo internacional sobre la documentación musulmana? échale a ver empieza a pensar a ver en qué sección en qué fondo eso una base de datos y recientemente pues mira una persona de Zaragoza me ha puesto un correo que me pregunta ni más ni menos que dónde puede encontrar para un trabajo investigación documentación sobre el culto a la Virgen del Pilar desde la guerra de la independencia hasta mediados del siglo pasado bueno son esas las típicas preguntas que le bombardean a uno y que a estos teóricos de la archivística no a estos novatores conversos como los quieran les pondría yo a venir a trabajar conmigo a un archivo histórico y vean si realmente con sus maravillosas tecnologías me pueden solucionar el problema que de nuevo la única forma de contestar a esas preguntas es leyendo 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 y describiendo documentos bueno no me quiero extender más muy bien muchas gracias le intero mi felicitación por estos 20 años vamos a dar paso ya a la última persona que va a participar en esta mesa de redonda es Ana Santos Aramburu ha trabajado es bibliotecaria ha trabajado toda la vida empezó en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza pasó luego a la computencia a la Universidad madrileña y ahí es donde ha desarrollado la mayor labor la mayor parte de su carrera profesional entre los años 2002 y 2007 dirigió la biblioteca histórica de la Universidad Complutense realizando un importante proyecto de recuperación del patrimonio bibliográfico y la apertura de un centro de apoyo a la docencia y la investigación en este campo y desde el año 2007 es la directora cultural de la Biblioteca Nacional de España por eso le hemos pedido a ella que nos hable sobre el tema de la difusión del patrimonio cultural y bibliográfico ahora y en el futuro tienes la palabra muchas gracias voy a pasar casi así muchas gracias hay un pedo para procurar no excederme en el tiempo porque realmente lo único que voy a intentar hacer es una reflexión en voz alta intentando resumirla en 10 escasísimos minutos aquí estoy en un tema que es que es realmente apasionante y que nos podría llevar muchísimas horas para hablar yo como decía Isabel soy bibliotecaria soy bibliotecaria hace más de 25 años tengo aquí unos cuantos compañeros de la primera promoción de auxiliares de biblioteca de la universidad de Zaragoza desde donde yo procedo y toda mi vida toda mi carrera profesional la he desarrollado en bibliotecas me encanta ver aquí toda esta gente joven que gracias a la tarea que yo sé que ha sido titánica durante muchos años que se ha desarrollado desde el departamento que dirige Esperanza Velasco de la Peña son ya han sido desde hace años licenciados por la universidad de Zaragoza así que gracias Esperanza por el trabajo que hacéis gracias por celebrar estos 20 años y sobre todo muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo porque la verdad es que me encanta venir a Zaragoza que es mi pueblo sigue siendo mi pueblo así que voy a intentar hacer como digo una brevísima reflexión en 10 minutos no tanto del papel del bibliotecario en estos 20 años que nos daría para muchas horas de reflexión ni tampoco los nuevos servicios que desde las bibliotecas ya desde hace años se está trabajando voy a ir un poquito más allá voy a pensar y pienso y reflexionamos continuamente en que las bibliotecas centros milenarios donde los haya donde se adquiere conserva trata y difunde la información estamos ahora trabajando en un entorno de absoluta y total incertidumbre ya no adquirimos información y la guardamos en nuestros depósitos ya no solamente servimos libros en las salas nuestros investigadores presenciales bajan año tras año nuestras salas de lectura están cada vez más despobladas y estamos trabajando para una generación para unas generaciones que dentro de muy poco ya casi mis hijos solamente ven lo que entienden que existe lo que ven en pantalla es decir saben que existen las bibliotecas pero no saben que están ahí solamente lo que son capaces de recuperar a través de la red es lo que utilizan para sus trabajos de investigación todos sabemos lo bombardeado que ha estado el rincón del vago para hacer trabajos y lo fácil que es buscar información en internet pero que es lo que no está en internet que las bibliotecas hoy tenemos y debemos ofrecer pues yo creo que las bibliotecas debemos reflexionar en el papel que tenemos que cumplir en la sociedad un papel que es fundamentalmente cultural que es institucional y que es pedagógico que es cultural porque conservamos patrimonio y conservamos realmente nuestra historia la biblioteca nacional de España conserva la historia escrita de nuestro país la historia cultural la historia científica pero además los chicos la gente las personas no saben que eso existe allí y es muy difícil que lo sepan incluso a través de los catálogos automatizados que trabajamos creamos en las bibliotecas o de los textos digitales que ofrecemos a través de internet como llenar ese vacío y como explicarles a las futuras generaciones que las bibliotecas hoy en el año 2009 2010 pero desde luego en un futuro vamos a seguir manteniendo nuestra misión dentro de la sociedad pues en la biblioteca nacional de España hemos iniciado hace aproximadamente tres años dos años y pico un ambicioso proyecto de difusión con estos objetivos poner en valor el patrimonio bibliográfico y documental español acercar al mayor número posible de público a esta institución clave para la cultura española y fundamentalmente y es lo más importante abrir la puerta a las futuras generaciones y voy y me van a perdonar que haga un recorrido por las actividades que estamos desarrollando que pueden servir un poco de ejemplo para otras bibliotecas que quieran trabajar en esta línea que yo creo que es la que debemos trabajar más duramente desde las bibliotecas nuestras salas de lectura cada vez más vacías cada vez menos investigadores presenciales pero en cambio montones 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 de libros acumulados en nuestras estanterías este es libros que están sin digitalizar obviamente que va a costar muchos años ofrecerlos a través de la red a pesar del asalto de Google el gran gigante este tema sí que es polémico es nuestra segunda sede en Alcalá de Henares el gran depósito que conserva casi 30 millones de ejemplares todo el depósito legal español es decir todo lo que se publica en España se conserva aquí como hacer que la gente lo sepa que la gente lo use que la gente fundamentalmente lo valore pues como digo hemos emprendido un amplio y ambicioso proyecto de difusión a través de exposiciones exposiciones que no solamente son de libros son de toda la clase de materiales que conservamos en la biblioteca nacional exposiciones que intentan además diversificar temas de abrirse a distintos públicos esta en concreto es una exposición sobre malaria contenido científico importantes colecciones científicas conservadas en la biblioteca nacional y muy desconocidas diversificamos temas igual celebramos los 500 años de la primera edición de Amadís de Gaula impreso por cierto en Zaragoza por Jorge Coci en 1508 o abrimos la biblioteca nacional a la copla género popular donde lo haya pero que les confesaré que es la exposición que ha tenido con diferencia más éxito y es la más barata ha sido la más barata de producción y la que ha tenido más éxito ahora la vamos a llevar a Colombia donde nos la han pedido también exposiciones sobre nuestras propias colecciones ahora mismo tenemos una exposición sobre dibujos de arquitectura y ornamentación del siglo XVIII magnífica colección que conservamos y distintas vistas de las salas y por supuesto todo tipo de actividades culturales desde nuestro salón de actos actividades culturales que difundimos cada mes a 15.000 remitentes a 15.000 personas imprimimos 15.000 boletines de actividades culturales y luego miles y miles de envíos de correo electrónico si alguno lo recibe mis disculpas porque sé que bombardeamos a la gente pero es con el único objetivo de que se acerquen y vean que las bibliotecas tenemos un papel pedagógico y cultural importante que cumplir tenemos varios ciclos uno del cual he traído algunos ejemplos de personas que han pasado por él tenemos especial cariño se titula la biblioteca de él y vienen personalidades de distintos ámbitos de la cultura y de distintos ámbitos del conocimiento a hablarnos de sus bibliotecas Allí alá nuestro presidente Alfonso Guerra que también nos habló de su biblioteca esto es un aspecto del salón de actos y naturalmente he cogido unas fotos que estaba lleno no siempre es así pero sí que la media de asistentes a nuestras actividades ronda las 80-90 personas estamos hablando de una biblioteca actividades sobre la copla conciertos nuestras jornadas de puertas abiertas que hacemos una vez al año y que bueno pues esta es una de las colas de acceso cuando dicen que las bibliotecas no importan mucho y que la gente va más a los museos que a las bibliotecas es cierto pero si las bibliotecas las abrimos posiblemente vengan más personas y este es un ejemplo de ello en una mañana pasan cada año aproximadamente unas 3.000 personas por todos los servicios y dependencias de la biblioteca nacional le recomiendo porque la visita es interesante más aspectos incluso bajo la lluvia con paraguas intentando entrar en la biblioteca actividades extraordinarias como la noche en blanco este año reclamamos a lo que de vega en la escalinata de la biblioteca nacional un aspecto del público y una apuesta que iniciamos hace dos años una apuesta importante el museo de la biblioteca desde donde hemos iniciado el proyecto de apoyo pedagógico a las actividades docentes desde la biblioteca nacional dirigidas fundamentalmente a centros de enseñanzas medias más que a universidades desde aquí se organizan y se crean talleres relacionados con el mundo del libro con el mundo de la cultura impresa dirigidos es una vista del museo dirigidos a colegios con toda clase de actividades cuentacuentos talleres papel grabado etcétera con el único objetivo de que la biblioteca nacional de España hoy sea un lugar de encuentro para todos y sea un espacio donde las bibliotecas podamos demostrar que dentro de la sociedad tenemos un valor mayor que ofrecer información a través de internet y donde podamos explicar a las futuras generaciones que además de lo que pueden encontrar en la red existen otros soportes que es llamado otro soporte llamado papel donde desde hace miles y miles de años se sigue conservando la información y en las bibliotecas la seguiremos conservando difundiendo y transmitiendo y a ser posible también enseñando en eso es en lo que estamos en esta dura lucha pero en eso es en lo que creo que debemos seguir y nada más Isabel muchísimas gracias y gracias a todos por escucharme gracias simplemente agradecer a todos los miembros de la mesa y a todos los participantes en este acto su asistencia no hemos podido dar la palabra al público para que pregunte pero como ya conocen a nuestros miembros invitados esperamos que luego a lo largo del vino de honor tengan oportunidad de preguntar todas las cuestiones que quedan pendientes si les parece pasamos ya a la segunda y última mesa que se va a desarrollar ahora a continuación gracias